qué tal mis amigos muy buenos días bien bien bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal christian fishing christian fishing el nata miren nomás como pueden ver está bien baja la marea está seco y aquí nos tocó bajar en este canalito viene ferrafishing hay un que genero y chavales sabroso y se me olvidó el buffet aquí venimos en busca de pargos y robalos mis amigos con la marea muy baja muy arrastrada miren aquí debe tapar el agua los mangles y miren cómo está nomás vamos a salir aquí afuera con el troll allá vamos a prender el motor porque aquí pega está bajo de más ánimo mis amigos esperemos pues tener una buena jornada de pesca a ver cómo nos va saludos primer punto de pesca chavalos primer punto de pesca chavalos 0 0 0 Tiene que gastumar Qué bonito el tiro El primero camaradas Está chiquillo Va a ser liberado El superficial Le pegaron un ataque bueno Ahí prende yo Es robalo Es robalo Javier Es robalo Y viene a penita Se me hace Ir a ir al carrete Está chillando No estoy andando para atrás Es un robalón Ir a ir al carrete No estoy andando para atrás Trabájalo Trabájalo Espérate Espérate Espérame Ya se cansó Revuércalo Ya cansó No lo estoy aflojando Ahí viene Ahí se va a subir Ahí se va a subir Chau Chau Ay no va Chavalo Es robalo Chavalo Que chula Mira vengo a temblar Se miró chiquito Nos estaba remolcando Ir a primo Es un animal Es fralura Chavalo Ir a ir a ir Me dejó temblando Ir a ir A ver Tenga que voltearlo Nos estaba remolcando Lo trabajamos Chavalo Hasta con el tron Lo trabajamos Ir a ir a ir Me dejó temblando El robalón Ah no Si se agarró Pero es que Se agarró El puro labio Pero bien agarró Se agarró Por eso Parece que De la red Nomás Suéltalo De la red Sí Sí Ay 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 Efra Lures Primo Mira Pintado por el primo Efra Efra Lures Mira nomás Sácalo Está Mira nomás Qué chula Mira camarada Lo que acabo de aprender Señalito Mi primo Efra Efra Lures Mira primo Recién pintado Mira nomás O no tiemblen No todo Qué elegante Qué elegante Mira chavalos Vamos a seguirle Nos gustan los restos Prendí Se tiró Para los lados Y hay que trabajar El troll También Si no No hubiera pegado Para acá Y se empala Mira Ay video Ay 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 Cómo nos da Ay 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 Mis amigos Sí Güey Te pongo Ya Bueno pues mis amigos Salió Ese excelente Robalo Como pueden ver Pues estaba Estaba bien calmado Ya veníamos Casteando todo Y nada Y nada Y nada Ya se dejó Ese robalo Chavalos Un robalo Buenísimo De algunos Que serán Unos 4 kilos Pegándole Si pasa Legales son los 4 Bueno pues chavalos Me dejó temblando El robalo Mis amigos Vamos a seguir Tirándole Ahorita está De subida El agua Está subiendo Entonces Hay chance De agarrar Animales Ánimo Y se miraba Que venía Apenita De puro Se agarró De lo duro De lo duro Yo también lo miraba Bien apretito Si toca la lancha Ay Me va a querer Pegar aquí El barro Iba a ver Tiro Chavalos Ay 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 Estaba más nervioso Yo dije Que no Donde me vaya Ay Donde me vaya Ay Ay Bueno pues Mis amigos Aquí seguimos Seguimos tirándole La verdad Que está calmado Se ha dejado Ver ese robalo Y dos Tres Que hemos liberado Así chiquillos Ya nos metimos A este brazo Y nada Vamos a pegar Otra pasadita De lo que es De aquí A la curvita Esa Si no quiere Pues vamos a cambiar De punto Lo que estamos viendo Que estamos Queriendo tirar Por fuera Pero ya se dejó Venir el aire Eso pues ya lo sabíamos Que hoy iba a ser Mucho aire Llegamos Y no estaba No había No estaba corriendo aire Y hasta ahorita Ya se puso Machín Entonces como le digo Vamos a tirar aquí Tantito Si no vamos a ir Para afuera Y depende como está Nos vamos a meter Otro estero Ahorita nomás Como les digo Vamos a tirar Tantito aquí Si no O vámonos Para otro punto Si espérate Espérate No te quita Bien trabajado Un peleón Esa es pelea Se vino Chubasco Chavalos Está peligrosa La cosa Puro aire Tiendate para acá Para este lado Para atrás Ahí Esto es lo que pasa Cuando hay mucho viento Mis amigos Salimos de un estero Con esto Nos encontramos Ahorita Nos vamos a tener Que meter A otro Adelante Pescar un rato Y esperar A ver si se calva Y si no Pues irnos Hay despacio ¿Cómo la ves camarada? Sigue nomás Está muy feo El tiempo Vamos a entrar A otro estero Aquí A ver si Nos va bien Si no Nos vamos a tener Que ir O así Así son las cosas Ya sabíamos Que iba a haber Mucho aire Y nos dejamos venir Adentro De los esteros Pues está calmado No está así Como pueden ver Pero peste Pues no No hay Entonces Vamos a entrar A este estero A ver si Con suerte Prendemos algo Bueno pues camarada Ya nos metimos Al estero Aquí está más Tranquilón Pero aún así Está corriendo Derecito La verdad Que escogimos El peor día Ferras Para venir Nos gustan los retos Nos gustan los retos Bueno pues chavalos Vamos a andar Aquí un ratito Ya Si no quiere Pues Nos va a tocar Ir temprano A casa Hoy mis amigos Son las Ocho y media Ocho y treinta y dos Miren Es temprano todavía La verdad Que está muy feo El día Pero pues Nos gustan los retos Como esa Ferrafishing Pues No le gusta Agarrar la facilita Ferrafishing O que Me gusta Ni contar En contra Sin lonche Sin agua Sin bufe Mira Traen una truza De bufe La truza La puso De bufe No me creen Pues hay por inbox Hay por privado Pues así está La cosa Camaradas No hay pesca Está feo El día Pero pues bueno Vicio Vicio Y ustedes Comprenderán Vamos a Castear un rato Aquí en este brazo Del estero Y si no Pues nos va a tocar Ir temprano A casa Para las nueve De la bacha Ferrafishing Ahora Con medio robalo Con medio robalo Con medio robalo El robalo Ese es el Ahorita voy a sacar uno Para irnos Ese que Nos trae con esperanza Ese robalo Que aprendimos ahorita Muy bueno Por cierto Salvo el día Visto que valiera la pena Salvo el día El robalo Y este sueñolito Que Pintó el primo Efra Este fue el bueno Efralures Ahí lo encuentran En su página De facebook Como Efralures LM Y en youtube También chavalos Hay para que se suscriban Al canal del primo También Bueno pues camarada Seguimos con la travesía Vámonos ya Porque Esto está feo Oye Está fea la cosa Ferrafichin Mira nada más Bien luñado o no Bien luñado Ahora sí ¿Quién nos puede decirle Este día ¿Quién nos puede decirle Este día ¿Qué te puedo decir Mira Guacha Está muy bueno El robalón De lo que saca Cristian Fichin Que comen 10 Está vivo Todo el cabrón ¿Las condiciones Cómo las viste tú? Pues todo estaba en contra Pero por lo gusto Los retos Y se dieron Mira Qué bonito Pelido Qué chula Nos la echamos temprano El día de hoy camaradas Salimos temprano La verdad Que las condiciones Del clima Pues no fueron las adecuadas Para haber venido Ya lo sabíamos Ya nos habían pasado El reporte Ayer unos camaradas De hecho A mí ya me había tocado Venir Entre semana Hoy es domingo Y me tocó también así Un día con mucho aire Pero no tanto Como el día de hoy La verdad Que estuvo difícil No había manera De pescar Visitamos ahí Unos cuantos esteros Y la verdad Que no hubo pesca Adentro Ese robalo Nomás El cual pues Fue el que salvó El día Mis amigos Lo prendimos Con ese dummy Color hueso Matón De los que pinta Mi primo Efra Y pues bueno Chavalos Como pueden ver Mucho aire No pudimos pescar Y ni modo Nos toca irnos Temprano A casa Mis amigos Pero también Se lo compartimos Para que Para que vean Que no todas Se ganan También se pierden Este rollo Ustedes lo saben Hay veces que nos va bien Hay veces que nos va mal Y pues hoy El robalo Ese salvó el día Mis amigos Excelente robalo Y pues no nos quejamos Andamos en el vicio Ya es ganancia Mis amigos Ya se la saben Ustedes Y pues bueno Esperemos Y les gusta este video También También se los comparto No nada más Las ganadas Las perdidas también Pero repito Yo me voy con un buen sabor De boca Con ese robalo Ya con solamente Venir para acá Para estos rumos Pues también ya ganancia Mis amigos Es lo que nos gusta Entonces Hay veces que se pone difícil Hay veces que se pone más fácil Y pues así es esto Chavalos Espero les guste el video Suscríbanse Y el canal Síganos apoyando Y pues muchas gracias Mis amigos Bendiciones para todos Saludos